¡Base a Equipo Alfa! ¡Ha llegado la hora de dotar a nuestro nuevo planeta del suministro de la mejor agua de la galaxia! ¡Arrancad las hidrocosechadoras y dejad este mundo seco! Recibido, presidente. ¡Ya habéis oído! ¡Activad las cosechadoras y desplegad los equipos de tierra! ¡Si alguien se afecta a esas cosechadoras, ¡dadle! El suministro de agua de Poquitaru corría peligro. Si Ratchet y Clank no desfían las hidrocosechadoras de Drek, este paraíso tropical acabaría siendo un yermo desértico. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Por aquí! ¿Eres el lombas del que me habló mi hermano? ¡Bien! ¡Que me aspen y me sirvan con ensalada una megamofeta! Grimm me dijo que era amigo de un lombax, pero no me lo creí. ¡Nunca había visto uno de verdad! ¡Debes de ser Ratchet! ¡Qué extraño! El parecido es... ¡Asombroso, lo sé! Grimm pidió que te ayudáramos con las hidrocosechadoras. Si quieres destruir esas cosas, tenemos que mejorar tu nave. Y resulta que el mejor experto de la galaxia está aquí por una convención de cómics. ¡Ja, ja! ¡Ven, te llevaré con él! Los globoides llevan llegando a la costa desde el ataque de los Blarg. ¡Diablos desagradables! ¡Pero están buenos si los cocinas bien! ¡Ah! ¡Le vi! ¡Es un telepatópodo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Ha estado muy bien ¿Mi hermano te enseñó a hacer eso? ¡Vamos! ¡Mi bote está por aquí! Tenía un viaje de pesca planeado antes de que aparecieran estas hidrocosechadoras y lo arruinaran todo ¿Para cuánto tiempo era? Llevamos así ya 10 años Y la pesca también empezaba a ponerse bien Señor Durkorn ha venido a matar Señor Durkorn no viene, son de paz Saludos, alienígena, a punto de morir Sigamos en marcha ¡Ah, cielos, más globoides! Podéis encargaros de eso, ¿no? A mí me va más la pesca que la lucha, ¿entendéis? Creo que ya están todos, venga Claro, espero que haya allí Genial, OMG En marcha No, no, no Nose de las borrillas Una locura Todo Tapa Obvete Su Aunque El mí nombre Tapa T grateful ¡Aquí llegan más! ¿Qué es eso? ¡Ahí está la catarata, Torgo! Grimm y yo subíamos ahí arriba todas las vacaciones en busca de gitones de oro y cosas así. Un día me retó a descender en un tonel. Nunca había visto a nuestro padre tan enfadado. ¡Ah! ¡Vaya tiempos! ¡Otro telepatópodo! ¡Ah! Señor Turcon ha venido a matar. ¡Saludos! ¡Oh no! ¡Sin munición! ¡Mentira! Señor Turcon, vive por batalla. ¡Genial! ¡Más globoides! Señor Turcon ha vuelto con ganas de venganza. ¡Te dejaré vivir a quien intenta! Creo que ya están todos. ¡Venga! Señor Turcon, vive por matar. ¿Qué tal le va ahora al viejo Grimm? No he sabido mucho de él desde que vinimos aquí, desde la galaxia Polaris. Tiene un garaje, ¿no? Sí, en Belding. Es pequeño, pero mola. Hacemos conversiones de flotación, cepillado protónico, cosas así. Y ahora eres un ranger galáctico. Grimm estará orgulloso. Pues no lo sé. Tenía que ayudarlo con unos cepillados protónicos, pero me tuve que ir pitando. Espero que no esté muy cabreado conmigo. ¡Ah! Estará bien. Estás protegiendo a la galaxia, que son unos cepillados protónicos. ¡Genial! Mi amigo no está muy lejos. Él será capaz de ayudarte. ¡Genial! El puente está afuera. Esos Black empiezan a fastidiarme el viaje de pesca. Hazme el favor a ver si puedes activarlo desde el otro lado. Gracias. ¡Venga! Ya no está lejos. Vaya, no me gusta. Parece que los Blark han llegado a la ciudad. Parece que los globoides no se lo están poniendo nada fácil. No llegaremos hasta mi amigo si no limpiamos esto de tropas de tierra. Creo que ese era el último. Detecto otro interruptor de control del puente cerca. Habría que activarlo para que Felton no quede atrás. ¡Suscríbete al canal! Ya voy. Perdón. No estoy en forma. Mira, ahí, el Salón Poquitaru, Tiki, Bar y Karaoke Si hay suerte, mi amigo ingeniero estará ahí ¿Quién es tu amigo? Los del foro de Olojuegos lo llaman Bigal ¡Eh! ¿Lo conocemos? Lo conocimos en Aliro Buen tipo Un poco raro Sí, ese es Alper, es el mejor técnico de mejoras del mercado Señor Turcon te va a quitar en toda la cara ¡Con balas! Señor Turcon ha venido a matar ¿Qué es lo que está pasando allí? Intento interpretar mi contenedora versión del ¿Nadie va a amarme? Dele, te odio, y me estás fastidiando el momento ¡Ya voy! Pacienz, buen trabajo Vale, vamos dentro ¡Eh, Al! ¿Puedes abrir? ¿Cuál es la contraseña? Vamos, no me hagas decirlo Tú mismo Tengo aquí la antología completa de Lexi Orion Y puedo cantar la canción Y puedo cantar la canción por canción Saludad a Bigal, el conquistador Sigue La gloria de su hechicero de nivel 20 Brilla más que la cuarta estrella de Julius Mayor ¡Eh, Ratchet, Clank! ¡Qué pequeña es la galaxia! ¿Qué tal le va a Cora? Está bien Oye, venimos a destruir hidro cosechadoras ¿Podrías ayudarnos a mejorar las armas de a bordo? Un gusto ayudar a los Rangers galácticos ¿Qué tal un kit de tesla trozadores? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión un 128,7% ¿Ni un casco de raritan no es rival para esos bebés? Parece justo lo que necesitamos Ve delante Te cubrimos Ese plasmatron con una mejora sería la Repanocha Calcado y a punto Empiezo a cansarme de estos, Blark ¿Sabes que aparecieron justo cuando iba a participar en una charla sobre los fallos de las solopelículas basadas en TVOs? Estaban todos los blogueros importantes Yo, Stuart Zurgo, Obsidia Van Smooth ¿Van Smooth estuvo ahí? ¿De verdad? ¡Ah, la adoro! Lo odia todo No hay olopelícula, juego o producto online que ella no haya triturado en la sección de comentarios Hace falta auténtica habilidad para eso ¡Hemos llegado a nuestro destino! Aquí estamos Muy bien, abramos el capó y a ver ese sistema de armas Reinstalando software de armamento Reiniciando ¡Hecho! Detectado kit de Tesla Trozador Buena caza ¿A qué estás esperando? Cárgate esas hidrocosechadoras Recuerda que la munición normal no sirve contra las hidrocosechadoras ¡Usa los Tesla cohetes! Derriba esos platillos Blarg y soltarán munición y salud que puedes recoger ¡Fonciona! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! Nave reparada Munición repuesta Alarma, alarma, alarma ¡Dorachet! La nave sufre graves daños Hay que encontrar Nanotech ¡Ethrmigo destruido! ¡Esos platillos van a atacar! ¡Ah! ¡Toma ya! Necesito munición ¡Hola! Ya te dije, esos tesla cohetes son podercillos ¡Haz un túnel! Tesla trozadores recogidos ¡Ya está! Pero si no nos quedan tesla cohetes Todavía quedan dos hidro cosechadoras ¡Presidente! ¡Hay un Ranger Galáctico en Poquitaru! ¡Está destruyendo las hidro cosechadoras! Ahora escúchame, quiero esa agua ¡No admito fracasos! ¡Destruye al Ranger Galáctico o serás el primero a quien se entierre en nuestro nuevo planeta! ¡Sí, presidente! ¡Sí! ¡Devuélvenos el agua! ¡Sí! ¡Falta una hidro cosechadora! ¡Toma bien! Tesla trozadores recogidos Sistemas restaurados ¡Enemigo caído! ¡Eso por fastidiarme la charla! ¡Buen tiro! ¡Ya están todas! ¡Sí! ¡Habéis salvado el complejo! ¡Y seguramente el planeta! ¡Un día completito! ¡Ha sido increíble! ¡Oye! ¡Si necesitáis más mejoras, aquí estoy! ¿Qué tal un nuevo aviopack? ¡Anoche mismo descargué los soloplanos y son increíbles! ¡Mmm! Sin duda parece útil Recalibrando puerto de avión, actualizando el software, actualizando, y sigue actualizando, y ¡presto! ¡Ya está listo! Técnicamente necesitáis una licencia de clase B para operar estas bellezas ¡Pero qué demonios! ¡Sois rangers galácticos! Debería ayudarte a acceder a esas estaciones de bombeo Barrera de seguridad desactivada Tal vez ahora podamos llegar a la estación de bombeo ¡Huele que apesta! ¡Es como mo... ¡Moco de ameboi de putrefato! Apuesto a que los Blark guardan un buen motín aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡ handicajara! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Quizá deberíamos probar ese hidrodesplazador. Quizá deberíamos probar ese hidrodesplazador. ¡Gracias! 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 ¡Apúñame! ¡D y! ¡Señales! ¡Señales! ¡Já, D y! ¡Gracias! ¡Boton y! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicinas! ¡Señor Turbot! ¡Se lo quiere matar! ¡Vienen más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes muchos gitones y eso está bien! ¡Pero no tienes un guerreante y yo guardo uno para ti! ¡Si! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Un apetito, Oaxaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Tienes un montón de arrepentidos! ¡No se preparan las médulas! ¡Oh no! ¡Sin munición! ¡Solucionado! ¡Solucionado! ¡Una máscara de Odos! ¡Al fin puedo respirar bajo el agua! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!